Nos vamos a hablar con Jorge Pizarro, tema López, obviamente. Jorge, ¿cuándo? ¿Qué tal? Buen día. Cuando a una persona se le investiga por enriquecimiento ilécito, también se investiga todo el círculo familiar. En este caso se está investigando a la mujer, a la suegra. ¿Cuál es el rol de esta mujer, de su mujer? Seis causas, López, que empezaron en el año 2006. Algunas de las cuales ya estaban en los juzgados de los jueces que ahora están moviendo esto. Primera cuestión, decir qué hicieron antes. Segundo tema, la mujer mandó a decir que ellos estaban separados desde hacía meses porque él se había tornado violento, porque tenía procederes que ella no entendía y que le asustaban. En consonancia, fíjate qué casualidad con esto que él está haciendo ahora dentro de los tribunales, pide cocaína, se golpeó la cabeza contra la pared, no se quería poner las esposas, se sacó el casco, parece que deambula como sin tener noción de tiempo y espacio. ¿No será una estrategia? Mira, a ver, me acaban de... Tengo algunos apuntes para pasar. En las últimas 24 horas, incluyendo muestreo de imágenes, lo revisaron dos equipos médicos diferentes, incluyendo también psicólogos y psiquiatras. Todos los resultados dieron bien, está en condiciones de declarar. Recién decía Claudio que le asignaron a una defensor oficial, fue por sorteo, es una de las tres mejores defensoras oficiales que tiene Comodoro Pi, ¿sabés quién es? La misma que le tocó por sorteo a Baez, pobre mujer. La doctora Herrera, la abogada Jot, que entró, etcétera, etcétera, toda esta realmente cosa burda de mal gusto, qué sé yo, a los gritos entró diciendo que ahora tiene matrícula, se ve que la encontró en algún cajón debajo de alguna media, ahora tiene matrícula para ejercer en la ciudad de Buenos Aires y además gritaba que era escribana. No tiene nada que ver, puede ser escribana, pero si no está colegiada en la capital, bueno. Un dato importante, se acaba de designar, el juez acaba, mientras pide que lo suben, lo bajan, él hace este show, el señor López, etcétera, etcétera, el juez acaba de determinar que un equipo especial de peritos contables de la Policía Federal se dediquen a qué? A hacer el seguimiento de los billetes, para saber de dónde salieron, de qué banco salieron esos billetes. Es muy importante esto, ¿por qué razón? ¿Te acordás que se dijo que habían tardado mucho en contar los billetes porque estaban húmedos? Y no los podían poner, digamos, en la maquinita que pudiera contar mucho más rápido. Bueno, esa es una parte de la verdad. La otra verdad es que la fiscal, muy bien actuó, la fiscal que dijo, no, además de contar, me toman número de billete por billete, todos los billetes están planillados. O sea que ahora van a hacer el seguimiento para ver de qué entidades bancarias o financieras salieron todos esos fajos. Lo de la esposa, ya te dije, quiero decirte que además todos coinciden en que es una mentira, ella dice que están separados, no es cierto, yo conozco personalmente una persona que vive en ese edificio donde tienen tres pisos allí en Las Heras y Junín, hace una semana estaban paseando juntos por la recoleta, ¿correcto? Bueno, le invivieron todos los bienes, digamos, no pueden manejar sus cuentas bancarias, tanto a ella como a él como a la suegra. Bueno, supongamos que ahora el juez consigue o este señor se aviene y sube al despacho, al tercer piso allí de Comodoro Pi, ¿qué es lo que va a pasar ahora? ¿Qué es lo primero que le va a plantear el juez? El juez le va a decir, señor, ¿de dónde sacó el dinero? ¿Qué puede hacer López? Puede negarse a contestar, puede argumentar que va a presentar un escrito, es decir, la misma estrategia que va es, es decir, perder el tiempo, dejar que este enorme escándalo sea tapado por el que vendrá. Nada puede hacer sin la presencia de su abogado, ya sea el que contrata o ya sea el oficial, pero en definitiva lo que está claro, para no banalizar la situación con la cocaína y todo esto, porque es muy grave, es muy cruel, para que esto no caiga en el ridículo y por ende se le baje el nivel de importancia, lo que está buscando es perder el tiempo. Sí, digamos, haciendo un verdadero circo, un verdadero papelón, Jorge. No hay que caer en ese circo. No, 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 tal cual.